Cerca de 200 policías y 100 serenos podrían intervenir en el eventual cierre del mercado La Hermelinda. El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, informó que ya se iniciaron las coordinaciones con el comando de la Policía Nacional en la Libertad para ejecutar la disposición edil el próximo martes 30 de abril. El cierre será temporal y como se sabe, esta decisión se ha tomado debido a que la directiva de este centro de abastos no cuenta con un plan de evacuación de sus residuos sólidos para evacuar más de 20 toneladas de basura que diariamente produce su actividad comercial. Hasta que el día que hemos anunciado ya estamos elaborando la estrategia con la Policía Nacional porque ellos son los que tienen que ayudarnos para que, tal como lo hemos dicho, este mercado se tenga que cerrar. Y yo he leído algunas declaraciones porque pareciera que ahí están divididos los dirigentes. Hay unas declaraciones de un grupo de dirigentes donde están aceptando esta medida y que esto sirva como una reflexión para que esto tenga que mejorar. El alcalde sostuvo que la decisión está tomada y que ya se ha iniciado la notificación a los propietarios de los puestos comerciales sobre la violación de las normas ambientales y ediles. Que en la práctica no se han cumplido. Entonces yo creo que ya la decisión está tomada. Hoy día ya la municipalidad a través del área de fiscalización, de desarrollo económico local, está interveniendo en el mercado, poniendo las papeletas a todos estos puestos y luego va a continuar su trámite. Hace algunas semanas atrás, los comerciantes de la Hermelinda alquilaron maquinaria para recoger su basura. Sin embargo, esto fue solo por ocho días y a la fecha siguen ensuciando la ciudad. Porque nadie quiere comprometerse en asumir esta responsabilidad. Solo lo que a ellos les interesa es solamente ganar dinero. Ganar dinero, digamos, bajo cualquier mecanismo. O sea, no les interesa la salud de la población, no les interesa el medio ambiente, no les interesa todo el caos que se produce por esta avenida. El mercado de la Hermelinda representa un grave peligro para la salud pública debido a la gran cantidad de basura que arrojan a las calles aledañas y la presencia de gran cantidad de roedores que pululan por el emporio comercial.